Buenas tardes, se está hablando Abuela México, soy Aurelio, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, sí. Quiero reportar algo. Vale, solo le informó que su llamada será redirigida a otra persona. Hay una bomba en el aeropuerto. Perdón, ¿puede repetir eso? Sí, hay una bomba en la terminal 2. No. Sí. Vale, dame un momento. No, cuelgue, por favor. No, cuelgue, por favor. La primera vez, el idiota marcó dos días antes de mi vuelo. Bueno, breve. Si quieres, siéntate o algo. No, solo que no me puedo quedar. Solo vengo a decirte algo. No tarda en nada. Oigan, salgan. Oigan, soy yo. Ya pueden salir. Pedo, piz, frambuesa, pedo, piz, frambuesa. ¿Cómo? ¿Bien? Eh, sí, solo fue mi... Cama. Cama. ¿Cama? Eh, sí, se le zafó una pata a la cama. ¿Qué les pasa últimamente? ¿Qué se sabe, jefe? Pues hicieron la llamada dos días antes. Pensamos que así lo quería. No, no era así. Y tengo que ir a atender a Roberto. Entonces piensa en algo. Sin problema, jefe. Usted vaya a vender a su mejor amigo, no se preocupe. ¡Yo me encargo! Ya, ya estoy. Todo perfecto. ¿Le estás seguro? Te ves raro. Sí, todo bien. Todo bien. Oye, pues, no me puedo quedar mucho, la verdad, pero solo te quería dar esto. ¿Qué cosa? Es una foto que encontré de cuando tu hermano nos llevó a la feria de Chapultepec. Ah, es una foto antes de que... Sí. Fue un día chido, la neta. Bueno, aparte de eso, Néstor te ayuda con otra cosa. ¿Qué fue eso, güey? Eh, creo que dejé la televisividad. Ahorita, bueno. Apúrate, neta, tengo que hablar contigo de esto. No tardo en nada, no tardo en nada. ¿Qué están haciendo? Perdón. Prometo que intentemos hacer todo, pero ya no creen que valga la pena. ¿Qué? Creo que tienen razón. Creo que es el fin. No, no, no están intentando. Eh, no pueden dejarlo ir así nada más. Oye, si quieres lo hablamos en tu cuarto, pero de verdad no tengo mucho tiempo. Escóndanse. Eh, espera, dame solo dos minutos. Andrés, ya no hay tiempo, ya me tengo que ir. Eh, pero acabas de llegar. No me importa, Andrés, ya me tengo que ir. Ya no hay tiempo. Perdón, jefe. No la quise. Ah, ya la cagué. Puta madre. Eh, perdón, jefe. Ninguna disculpa. No, no la vuelvo a ver a pasar. Perdón. Sí, justo. Y entonces, cuando Andrés se enteró que usted se iba a ir del país, armó este grupo, como para que no se fuera. Está padísimo, ¿no? De hecho, a mí me avisó, me marcó cuando yo estaba justo cagando. Eh, también tengo un vecino que tiene como un bulldog. Un bulldog muy bonito, pero el señor. Explotar. Explotar a alguien. O sea, y obviamente, yo no discrimino. O sea, yo exploto, pues a donde sea, a quien sea. Me encanta. A mí me encanta el dequiler así también como patotas. Pero también unas patotas. Bueno, no, no, no. Luego, las personas son feas. Las personas que son dueñas de los perros, ellos son feas. Eh, yo estaba sacando a mi perro Tommy. Que parece que uno de esos perros es como un trapeador. Pero bueno, no, ningún perro es feo. No, no. No, no. Llamando al aeropuerto por amenaza de bombas. ¡Un pinche año, güey! Eh, solo fueron cuatro meses. No quería que te fueras. Pero yo sí me quiero ir, Andrés. Ya no te quiero ver, cabrón. Ya me voy, güey. Si volvamos a hacer esto, le voy a marcar a la policía. Y te juro por Dios que vas a valer... ¡No, no, 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 no. Este es el peor día de mi vida. Te odio, Andrés. Oye, no te preocupes, si me entrego solo yo, no creo que haya problema. No, 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 no. Así nada más. Sí, creo que ya fui demasiado lejos. Solo diles que me convío. Oye, ¿y la policía? Pues estuvo bien raro Según que había un secuestrador allá arriba Y se lo llevaron bien rápido Ya está bien loca la ciudad, ¿no? Bastante Espero que la próxima vez que nos veamos En una situación menos extraña Y en cuanto a ti, Roberto Perdón Pues has escuchado que el CEO de Nestlé Quiere privatizar el agua Pues supongo que ahora somos como Un grupo de terrorismo confiable Nos podemos pasar para mi casa, ¿no? Ya me toca ser la líder ¡Vamos! ¡Andrés! ¡Ya, vente! ¡Vente! 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 ¡Vente!